Bueno, el transporte sigue siendo un gran problema que tenemos en la ciudad. Yo siempre digo, o espero, que el Intendente Joffre tome alguna decisión política fuerte en hacer cumplir los compromisos que tuvo esta empresa. Nosotros, bueno, a favor del vecino y queremos, siento como un hartazgo del vecino con respecto a la empresa, ya van años. Fíjate vos que esta empresa ya tiene más de dos años y sigue sin cumplir los compromisos, los subsidios siguen, nunca se cortaron, la plata sigue, y una de las cosas que más decimos es que si hay algo que tiene esta empresa, una gran ventaja, que cada vez hay más trabajo para la empresa porque cada vez hay más demanda para el colectivo, la gente necesita colectivo, y esta empresa tiene una garantía de 8 años más de estar en la ciudad, o sea que tiene un gran negocio. El problema que tiene es la falta de inversión y lo que siento yo es que en algún momento el Intendente tiene que ser más duro con esta empresa. Nosotros le hemos pedido que el Intendente, después de haber sido reelecto y no puede haber solucionado un problema tan importante como el transporte urbano, tiene la ventaja que el vecino le dio 4 años más de posibilidades para resolver esto, entonces tiene que tomar decisiones firmes, fuertes para que esta empresa cumpla con un servicio que insisto que es muy importante. Como concejal, bueno, pedimos y le transmitimos al Intendente que la gente está harta de un pésimo servicio, entonces ser más riguroso con esta empresa para que cumpla o si no va a cumplir, que lo diga con tiempo para trabajar un nuevo pliego y que otra empresa venga porque es la verdad. Que tener un negocio tan redondito como la que tiene Crucero, que tiene monopolio, como dueño, única empresa, como dueño del servicio, que puede ampliar las líneas que quiera y el control es flexible, teniendo subsidio garantizado y teniendo un aumento de los cortes todos los meses más importantes, me parece que cualquier empresa va a venir. ¿Eso se presentó por unanimidad entre lo que es su bloque, señor? Sí, nosotros, yo siempre vengo planteando eso hace mucho tiempo y ahora obviamente con el bloque es mucho más fuerte, nosotros ahora estamos yendo a la Comisión de Transporte para pedirle también a los concejales del justicialismo que unifiquemos la fuerza para que el Intendente tome esa medida, pero nosotros queremos algo a favor, digamos. O sea, tampoco sirve que los otros concejales se callen porque hasta el mismo Intendente salió a reconocer que el servicio es malo, es deficiente, como lo dijo. Entonces me parece que tenemos que unificar ese tipo de trabajo porque la verdad que es para el bien del vecino, entonces necesitamos que el Intendente sea más riguroso, se tome una decisión política a favor del vecino y no seguir cuidando a la empresa. El tema, si hablamos justamente del transporte, todo esto, ¿han pedido un aumento nuevamente en este caso los trabajadores de Ramíse, señor? Sí, hay un pedido, hay un pedido que, bueno, del empresario es acompañado con alguna firma de choferes, a mí me gusta siempre hablar con los choferes porque siempre son los que más tiempo se dedican al trabajo. Sí, hay un pedido de 40% de aumento, algunos piden que sea de 55, otros de 50 pesos, pero bueno, también a la vez cuando se habla de aumento de remis, los propios remiseros piden de que no sea mucho por temor al trabajo, así que eso sí que lo vamos a seguramente sacar en consenso entre los choferes fundamentalmente y los empresarios y escuchar siempre al vecino. También le pido al Intendente que sea también riguroso con los controles de los remiseros, cada vez hay más remises inhabilitados, remises truchos, y hay que legislar también para aquellos vecinos que se sienten como estafados. Y aumentar la tarifa no es solucionar el problema, o sea, no es que yo aumento la bajada de bandera o aumento el remis y ese problema se soluciona. Se soluciona cuidando también aquel remisero que siempre está en regla y trabaja bien y se lleva muy bien con el vecino y su reloj no está tocado, el auto está identificado, entonces le da la tranquilidad al vecino que cuando se sube ese remis, ese remis no está adulterado. ¿Cómo se agarran el año falta todavía, pero con la labor parlamentaria desde su punto de vista? No, yo siempre trato de buscar el lado positivo, fue un año muy difícil, electoral, hemos hecho una buena elección pero no hemos ganado, pero bueno, tengo como siempre muchos proyectos que he presentado y trato lo posible de imponer un poquito mi idea para llevar al cero del consejo, pero bueno, falta un mes más. Bueno, un año duro de muchas elecciones, la gente está cansada también, en lo legislativo no lo he contado, pero sí tengo más de 40 proyectos que otra vez he presentado. Y bueno, puntualmente espero terminar bien el año cuando asuman los mismos concejales, organizar el consejo y así tenemos una vacación tranquila y volver a trabajar el año que viene. Bueno, siempre digo, la ciudad crece y los problemas crecen.